¿Ha oído hablar de MyMisquid? Es la nueva plataforma de servicio al cliente de la ciudad Misquid. Ahora puede enviar solicitudes de servicio desde su aplicación móvil o mediante un enlace en el sitio web de la ciudad. Es nuestra oportunidad de trabajar juntos en la reparación de calles, violaciones del código, preocupaciones sobre delitos y más. Necesitamos que usted haga lo siguiente. Seleccione la categoría de solicitud de servicio. Indique su ubicación. Describa brevemente el servicio que solicita y presione Submit. Es así de fácil. Nos aseguraremos de enviar su solicitud al departamento correcto. No es necesario registrarse o puede crear una cuenta para mantenerse actualizado sobre el estado de su solicitud. Es otra forma por medio de la cual la ciudad provee un servicio al cliente de calidad y transparencia a los residentes. Baje la aplicación MyMisquid hoy o visite siriomesquid.com barra oblicua MyMisquid para obtener más información.